¿Qué es el hepato carcinoma? ¿Qué es el hepato carcinoma? ¿Qué es el hepato carcinoma? Con su comportamiento clásico, un realce arterial, en este caso de una ubicación subcapsular en un hígado cirrótico, un hígado con contornos micronodulares, disminuido de tamaño, con una superficie heterogénea y una lesión que está abombando la cápsula, está realzando en fase arterial y vemos que en fases más tardías presenta una hipodensidad con respecto al paréntesis, catalogándolo como washout, la presentación clásica del hepato carcinoma en tomografía.